Buenos días, este día 3 de noviembre, les voy a mostrar cómo está el patio el patio donde yo vivo, miren cómo está y así está el clima en estos momentos hay una neblina espesa porque ha llovido durante toda la noche pero la idea mía es limpiar todo esto, sacar todas las hojas que hay verdad mi meta es que todas las hojas solo han quedado estas estas mazanas que están quedados y todo esto tengo que recoger es mi meta, que quede bien pero limpito esperando a que esta semana o esperando a que venga la nieve ya son inicios de que la nieve ya nos va a visitar así que les voy a mostrar cuando ya termine de limpiar el patio de tanta hoja pero esto no es nada, ya se recogió el verde es para la hoja el azul es para el reciclaje y el negro es para los desechos sólidos miren, se ha quedado la yarda de limpita solo por aquí cerca de los árboles del árbol de manzana se ha quedado un poquito de hoja que es porque no se puede sacar por la piedra lo que se ha quedado ya ya le limpiamos el espacio estaba todo lleno de tierra y se ha quedado en la hoja lo hace porque como anda jugando y miren, aquí está espera grama era gramita pero como que él juega ya la termino entonces hoy que viene el invierno vamos a ver si le damos semilla para que vuelva a brotar porque hay que brotar hay que chala cuando la nieve ya va a caer para que ella la termase cuando el efecto ya empieza a despecir la nieve ya empieza a despegar porque tenía ahí un ganado entonces lo hacemos aquí quedó desde el día retrovisor este día desde el viernes haciendo limpieza esperando ya la nieve muy buenas noches se nos vino la nieve este día sábado 16 de noviembre por primera vez está nevando a esta hora de la noche mis tortuguitas les voy a llevar este este video mostrándole que nos visita la nieve en estos momentos así está el suelo ya ves ya está agarrando forma miren el carro como se ve ya ahí está ahí está el carro así que hay que abrigarse porque cuando se pone así ya uno bueno es nieve y agua pero cuando uno está así como como el polveladito entonces uno empieza a enfermarse de la gripe ya que le da tos hay que miren este velo la caída de la nieve pero está todavía está finita pero según el pronóstico toda la noche y amanece también el día de mañana domingo nevando aquí les muestro favorita como se ve la nieve estábamos ya esperándola porque como aseguran los canadienses que no hay nieve no hay navidad para todas aquellas personas que que están esperando a que nevara pues llegó el momento y miren el árbol ya el árbol aquí ya está ya agarrando forma vamos a ir al otro lado para mostrarles cómo cómo hemos adornado la casita porque ya viene la navidad vamos para el frente para que vean cómo está miren esto si se pusieron antes del tiempo se pusieron a ver están tirados están tirados a ver ahí que pesa por donde se han caído ahí está miren así está adornadito allá vemos al fondo el árbol miren el árbol de de pino como lo adornamos qué les parece llegó la navidad en la tortura latina miren aquí hemos adornado el árbol ¿qué les parece cómo se ve el adornado el árbol de pino la tortuga está así adornado aquí podemos ver el techo también ¿qué les parece? está bonito este día sábado 23 es el desfile navideño aquí en el en Brandon Manitoba están invitados van a van a ver a la tortuga latina allí grabándolos a todos va a grabar el evento del desfile este 23 de noviembre a las 6 de la tarde empieza el desfile por los que no sabían pues aquí les estoy informando que el sábado estaremos en el centro de Brandon vamos a a ir a grabar el evento del desfile vamos a estar informando siempre con respecto al clima vamos a ver cómo amanece mañana muy buenos días mis tortuguitas ahora les llevo este bonito video este día domingo cómo amaneció no vamos a anh domingo es algunos alegría pierde d pues eso no otro mum hay que sud familias con tiene 从 eso tem La naturaleza nos ha visitado nuevamente como viene, voy a llevar otro ángulo, voy a mostrar otro ángulo, a esta hora de la mañana. La naturaleza nos ha visitado nuevamente como viene, vamos a poner un nuevo ángulo, voy a llevar otro ángulo, voy a llevar otro a la izquierda, voy a llevar otro ángulo, voy a llevar otro ángulo. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.